A causa de las lluvias acompañadas de fuertes vientos y tormentas eléctricas registradas la tarde de este viernes, un poste del tendido eléctrico cayó sobre una vivienda en Sabana Grande, Managua. Geraldine Domínguez se traslado al lugar y este es su reporte. Varias familias de la comarca Sabana Grande quedaron sin el servicio de la energía eléctrica a causa de la caída de un poste de tendido eléctrico sobre una vivienda, donde la propietaria de la misma narró los momentos de tensión que vivió al momento del incidente. El poste cayó hoy, pero ayer yo llamé a Unión Fenosa de que los cables estaban tirando chispas, pasó una señora que pasa a dejar cena y pasó en carrera y yo le pegué gritos, me puse nerviosa y el poste se movía, el poste ya tiene rato que se movía, pero ahora con los vientos y la lluvia fue peor, entonces yo llamé, aquí tengo el recibo y aquí tengo la muchacha que me atendió y me dijo que la cuadrilla iba a venir, que la que andaba más cerca iba a venir porque los dos alambres estaban tirando chispas. Entonces hoy, con la lluvia nuevamente, como la de ayer, con el fuerte viento, sucedió eso. Cuando estábamos mi hija y yo, las dos solitas encerradas, cuando sentimos fue el estruendo que hizo y cayó encima de la casa. Dueños de negocios se encuentran preocupados de que sus productos perecederos se dañen debido a la falta de energía, que no saben en qué momento se restablecerá. Está planteando ahí, porque está trabajando donde la cuadrilla, de que ahorita por el momento no van a restaurar, porque es cosa seria cambiar ese poste, entonces estoy siendo afectado porque yo tengo una pulpería y vendo carnita y algo para el servicio de la comunidad. Entonces, esto que se está dando, ese poste ya se había reportado hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y entonces, ¿qué sucede? Uno esperando de que tal vez solucionen todos estos problemas, de que se dio a cabo, y bendito el Señor, que no había nadie. Porque si pasa un vehículo y eso hubiera caído, puede haber hasta muertes de personas. Esos cables quedaron ahí, con el peligro, mi hermana nerviosa, estaba llorando. Entonces, yo le suplicaría a las entidades de que a este tipo de situaciones hay emergencias que la tiene que atender y darle prioridad. La afectación se encuentra de la Iglesia Católica de Sabana Grande, una cuadra al sur, una cuadra arriba, donde se espera que una cuadrilla de disnorte, disur, atienda pronto la problemática.